Los cuatro Que cuando no estoy Tú te haces loco Que te la pinta Que te la pinta Que como yo sé Porque a mí me informan Pero yo te compro Que cuando no estoy Tú te haces loco Que te la pinta Que te la pinta Que como yo sé Porque a mí me informan Pero yo te cojo Para acabar Te haces el del portal Te haces el pecomba A mi bacharte que me distrajo Y te pusiste mi traje Pero si te cojo En el acto Te la pinta Yo te voy a decir Que cuando no estoy No me defiendes A mi bacharte Que te la pinta Que te la pinta Que como yo sé Porque a mí me informan Pero yo te cojo A la arranca Van a la broma Yo te le juro Y me informan ¿Quién es esta? Tú no te escapa Tranquilo Conmigo Tú te vas por la papa Mira Tú tienes que jugarla Hay que hacer un papel Hay que coger la boca Van a darle Eso Hay que coger la boca Mira Te comillas que jugarla Loco Tú tienes que hacer un papel Pa' que me entiendas Hay que coger la boca Van a darle De la batalla De la bala 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! ¡No!